En una casa que Dios le llama hogar de adoración Y ellos se dan cuenta cuando a veces escuchan melodías raras Cuando escuchan canciones que le llegan a su corazón Es que a un hombre mismo las están listando Oye, le estoy cambiando el nombre a tu casa Porque tu casa no es tu casa, sino mi casa Dice el Señor Y voy a entregar cosas más grandes Por eso es el celo que yo tengo con ustedes Dice el Espíritu de Dios Y desde que eran amigos, no desde que eran novios Desde que eran amigos, Dios me dice que el celo ha sido tan y tan fuerte Que así mismo lo ha sido acercando Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y Dios me muestra como los ángeles han entrado y han salido Y han guardado de accidentes, dice el Espíritu de Dios Y han guardado la salud a un extremo brutal Entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo Este año hay una distribución fuerte El año 2012 prepara Iglesia adora a su Dios Iglesia, todavía Yo me estoy entiendo con la persona Habrá alguien aquí que tiene una hernia Yo me muestro de alguien que tiene una hernia Y le damos todo a la hernia del cielo